¡Estamos de regreso! ¡Crono Amor! ¡Sonido famoso! ¡Y la presencia! ¡Del sonido! ¡Del sonido, del sonido, del sonido más ter que toca chido! ¡Damas y caballeros! ¡Vámonos a la pista! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí comenzamos! ¡Hoy nos acompaña Video Filmaciones Martínez! ¡La Cámara Solidera! ¡Valtimore Maryland! ¡Dale! ¡Dale! ¡Música! ¡Maestro! ¡Ahora! ¡Dice el caballo a la cancara de Chambira! ¡Donde nacen las exclusivas! ¡Queremos la pista llena! ¡Vamos a bailar! ¡San! 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 ¡Sabor! ¡Música! ¡Maestro! ¡Miquel San! ¡Miquel San! ¡Miquel San! ¡Sonido más máster! ¡Échale sabor! ¡Ripo! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí comenzamos! ¡La nueva era! ¡Sabroso! ¡Échale sabor! ¡Guitarrina! ¡Pokémon! ¡Sabroso! ¡Guitarrina! ¡Muy! ¡Guitarrina! ¡Vamos a ir! ¡Guitarrina! Aquí comenzamos, aquí iniciamos, calentando la pista, échale sabor, ritmo, y dice, ya Pasamos en vivo, Club Laboon, hoy la presencia sonido famoso, y el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido más terquieto, cachido, ándale, ándale, Johnny Martínez, así se baila, así se goza, Sale, tapones, tapones, que sale, cumbia, 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 y quien la toca, grupo, super key, y el sonido, con el sonido que toca chido, sonido más terquieto, el miguelón, el orgullo de Nueva York, Órale, pa' toda mi gente de Puebla, la banda de Atlixco, Cholulita la Bella, Tlaxcalita la Bella presente, y la banda Chilaca, sale Cuánto pero cuando, sa, 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 sabor Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera Y el mero mero, el brujo, el imparable Morales Mira que bonito, baila la banda cumbiambera de Nueva York Pisa llena, pisa llena Estamos iniciando aquí la voz Sale Tú me sigues, yo te sigo Sabroso, sabroso Ándale papirri, súbele Hasta que saquen humo a esas bocinas Sale Damas y caballeros, señoras y señores Nos estamos acomodando aquí en la cabina Estamos iniciando, comenzando La gran celebración del Día del Padre Por favor, damitas, no se pasen de lanza También los hombres tenemos corazoncito Tenemos sentimientos Espero y le hayan dado su regalito a su esposo Porque no manchen Eso sí, el Día de las Madres Quieren todo, quieren flores Quieren que las lleven a cenar Quieren regalo Bueno, vamos a continuar ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbia! 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 Toda la banda cumbiambera de Nueva York ¡Vámonos a la pista! ¡Que venga el sabor del sotino! El sonido, el sonido, el sonido El sonido máster que toca chido ¡Ahora! ¡Sale! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Que venga el caballo! ¡La cámara chambira! ¡Queremos la pista llena! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Con el sonido! ¡Con el sonido que toca chido! ¡Sonido máster! ¡La cumbia de San Juanelo! ¡Sale! ¡Tú me sigues! ¡Yo te sigo! ¡Ya llegó la güera! ¡A ver a qué horas! ¡Sale! ¡Muchísimas gracias a toda la banda presente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡La pequeña Yulú! ¡El cuchillo sin amor! ¡La catedral solidera! ¡Vamosísimo Negrito Sin Amor! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Vamosísimo Negrito Sin Amor! ¡Échale sabor! ¡Ritmo! ¡Es la cumbia de San Juanelo! ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! ¡Échale sabor! ¡La radio activa de Nueva York! ¡DJ Petro! ¡DJ Gorila! ¡Con el sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido máster que toca! ¡Qué chido! ¡Susen García ya nos acompaña! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ándale con sabor! ¡Ritmo! ¡Que venga el sabor! ¡Toda la banda de New Jersey! ¡Toda la banda de Brooklyn! ¡La gente de Juiz Nueva York! ¡Ya presente Club Laboon! ¡Sale! ¡Sale! ¡J. J. J. Kuki! ¡La galleta del sabor! ¡Díjeje! 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 ¡Sale! 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 ¡Muchita! Mujeres, por favor, se hubieran discutido ahí. ¿Sabes qué, viejo? Te voy a invitar el pinche VIP, te voy a invitar una botella de bucanas, pero no, ¿verdad? Y va de nuevo, mi tono, mexicano bandido.